Imagine que usted es el vecino del primero A y que el vecino del primero B no le traga, que durante meses se ha dedicado a hablar mal de usted, en el rellano, en los encuentros casuales con otros vecinos en el mercado, que ha dicho pestes, que le ha acusado de juntarse en su piso con lo peor de cada casa, que ha llegado a asegurar que la comunidad sería mejor si usted se fuera de allí, que le ha tirado colillas a su balcón, que ha rayado su puerta. Imagine que un buen día el vecino del primero B llama a su puerta y le pregunta si le puede regar las plantas durante sus vacaciones. Pues en eso anda Feijó, diciendo que va a pedir ayuda al vecino del primero A. Son las 10 de la noche y las 9 en Canarias.